Papi, papi, papi Papi, papi, papi chulo Y'all ready for this? Que eres el, que gusta el, que traigo el Mi lorna a ti te encanta el Que rico el, cabroso Que a ti te va a encantar El, que gusta el, que traigo el Mi lorna a ti te encanta el Que rico el, cabroso el Que a ti te va a encantar Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, action del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Todo con las manos al cielo No piensa en el suelo Tú eres virgenes que se quiten los velo Como dice el barbero Velo, pelo, pelo, pelo Vamo' a este arriba de nuevo El, que gusta el, que traigo el Mi lorna a ti te encanta el Que rico el, que rico el Que rico el, que rico el Que rico el, que rico el, que rico el Que rico el, que rico el Que rico el, que rico el Que a ti te va a encantar El, que gusta el, que traigo el Mi lorna a ti te encanta el Que rico el, que rico el Que a ti te va a encantar Papi, papi Papi, papi Que rico el, que rico el 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 Que a ti te va a encantar Suavemente yo muevo el flow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, al son del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo muevo el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, al son del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Chau, chau, chau